Bueno, estamos en las visorías de Cholos de Tijuana Y los equipos que vemos que están es los filiales de Santos Laguna y las filiales de Monterrey Pero los visores, los que vienen a visorear son de los Cholos de Tijuana Y pues vienen a visorear aquí a Playa del Carmen Pues ahí está Vamos ahorita a visorear a los que son 2009 Y dentro de esos pues está mi hijo Rayleigh Y pues vamos a ver qué sucede Por favor como no ve o búsquelo en su cámara Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Rayleigh Ah, ya lo vi ¿Dónde está? Aquí a ver Está casi atrás de Rayleigh Bueno, pues ya van a empezar las visorías Las personas de camisas rojas son los que están visoreando Y pues campechaneados están los equipos Ahora sí que citaron a varios equipos Pero están campechaneados Ya vemos que empiezan a entrenar Unos con casaca verde Y otros con casaca rosa Y pues ahora sí que es su oportunidad Vamos a ver si sale alguno Ese que viene corriendo es el plátano Mi hijo no entró en esta Puede ser que entre en la siguiente ronda Tampoco entró su hijo de mi camarada Jared Y entonces van a entrar en la próxima Vamos a ver qué traen Bueno, pues empiezan las visorías La travesía para los chicos Se está echando para atrás el equipo rosa Hoy voy a repetir Son visorías de los cholos de Tijuana Del equipo grande Ayer fueron la de la sub-17 Ahorita son sub-15 Pero empezaron con los 2009 Y después vendrán los 2010 No vino bien La verdad es que casi no lo subí Pero si está su papá No, no, no Digo, pero es que fue bien tratando de ver a otros Pero como están de blanco Se pierden Ya no iban saliendo La defensa Está haciendo lo suyo Es que los que pierden Salen y se dan con el rojo que viene ¿Ya me entendió? Sí, sí Es como el gol para de antes El gol gana Las retas que se hacían en el barrio Mira nomás Ay, papito Se van hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Gracias Un pase filtrado Pero la defensa está sólida Así que hasta ahorita Los jugadores están haciendo un buen trabajo Mira que desborde papi entra Pero hay portero papá Este portero es de Santos Laguna De las filiares Era nomás Y bueno Ya los rosas están entrando Quieren desbordar Van a salir La van a buscar Y no Se fue Se fue Se fue Se fue Voy a pelear el plátano Con un desborde Tratando de Meterla O meterse Aquí vemos los visores Aquí están Uno de los Visores Haciendo sus anotes Y hasta allá Al fondo Venimos Vemos al otro Personaje De las visorías Y pues No Ay Se nos va la cámara Pues hasta ahorita Los equipos Nos han hecho daño Están buscando Ya llegó primero El verde Luego llevaron los rosas Los verdes Vuelven a querer salir Querían salir Y retroceden A la portería Ay El portero Casi se le va Los nervios Los nervios Ya la tiene Plátano De Santos Bueno Van a salir Por las bandas Yo creo Si Obviamente Por las bandas Pero Lo frenan Y hasta ahí Llegaron Bueno Volvemos a repetir Son visorías Oficiales De Cholos De Tijuana Aquí en Playa del Carmen Quintana Roo En el Campo Luis Donaldo Colosio Y los jóvenes Disfrutando De estas visorías Pues hasta ahorita Muy parejo Los Los dos Equipos Bueno Ya segunda Y pues no Ahí se quedaron Bueno Los rosas Están intentando Más Saca de manos Los rosas Los rosas Quieren intentar O intentan Un poco más Pero se va Se va nuevamente Y saque de manos Para los verdes Volvemos a repetir Son varios equipos A los cuales Se les invitó Los Santos Lagunas Filiares Monterrey Y algunos Equipos más rod Saca de manos Vista Prin Bagunos Vista Filiares Vozes Lo Solo Vozes Mi Lo Muy pues aquí la primera sección va muy tranquila muy relajada respetándose mucho y pues no han logrado buscar el gol o concretar un gol se han hecho algunas jugadas buenas pero hasta ahí hasta ahí ha quedado vamos a ver que intentan pero son frenados los verdes están buscando y bueno las casacas de enfrente dice cholos pero es que la verdad las defensas están muy bien paradas de ambos equipos lo cual hace que no se se esté dando una buena jugada un gol algo por el estilo hay algunos destellos como estos cambio de juego extremo extremo pero salen luego luego ya la metió ya la metió pero no era hasta acá era cruzarla completamente era cruzarla completamente pero pues prefirió cerca y no hicieron nada la metió la última vez que lo inventaron fue cuando estaba todavía hasta la hora de irse mira defensa que buen quiebre la abre comprometiendo un poco ahora sí a salir hay que salir pero hasta ahorita no encuentran el a b c d lo conoce lo conoce bueno ya se van los rosas nos estábamos distrayendo y creo que va a caer el primer gol 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 cremiendo a la hora de que bueno pues primer gol de horacio en estas visorías y pues los verdes no se quieren quedar atrás pero los rosas tienen controlado la defensa y miren nada más otra vez en la punta vamos a correr pero pues hay dos defensas un poco imposible para desgastarse vamos a ver si los verdes echan ganitas para buscar el gol nada más que defensa y se les va a ir y si se les va puede que sea gol y se les va a poder y gol no fue pero que conejo pérez ni que nada ahora sí que se salvó de un gol y va plátano en un desborde vamos a ver si toca o la base personal se la toca a horacio nuevamente y la mete pero no hay nadie no hay nadie completamente nadie una oportunidad desperdiciada de una buena jugada de un desborde pero ya no se acabó ya no la terminaron si si era buena ahí Horacio fue donde falló ajá era para meterla cruzarse la regresarse la plátana si porque era el que estaba más cerca exactamente era una diagonal pero bueno así es el fútbol los que estamos afuera pensamos de una forma y los jugadores piensan de otra forma está la presión de una visoría está la presión de los que aparte hay que también entender que son equipos formados de jugadores que no se conocen mayormente que juegan en diferentes equipos y Horacio creo que va por el segundo y ay y iba por el segundo y se iba a armar la rebambaramba el triqui 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 tra así que iba a ser el segundo de Horacio no se si iba a estar bien o la podía haber regresado atrás pero bueno aquí hay que intentarla los verdes quieren hacer algo pero no lo importante de estas visorías también mira otra nuevamente para Horacio pero el defensa está cortando de una manera espectacular es que son jóvenes que no se conocen son jóvenes que juegan en diferentes equipos y no han entrenado juntos no han jugado juntos y aún así están dando un buen espectáculo están jugando de una forma maravillosa y espectacular espectacular aquí le iban a tirar pero no son árbitros son visores y no queremos problemas con los visores ya le iban a gritar el de rojo corra pita se acercaron a él bueno y cuando fue para allá le preguntaron su nombre ya se acercó al otro bueno ahí está Plata la está peleando y este compa pues no sé cómo se llama pero era para algo mejor y mira no manches pero por qué hizo eso era la como venía quería hacer una jugada si lo hubiera notado si lo hubiera hecho si lo hubiera notado y bueno se pierde una de gol se pierde una clara de gol no lo vio su papá no lo vio si lo vio pero fue no no creo que lo se está haciendo porque ya me se movió es árabe estaba solo por qué hizo eso está acabado por qué hizo eso no es stand en mis orias uy uy fue un remate de cabeza del plátano no porque solo lo tengo en mi palo no lo estoy subiendo si quiere lo tengo que jugar con palo yo con palo bueno pues ya se acabó no sé si el primer tiempo o la visoría pues solamente anotó Horacio y pues vamos a ver si si va otro segundo tiempo si se van a hidratar o si viene otra o si viene otra o si viene otro bueno creo que si se van a hidratar y pues van a hacer un segundo así que vamos a hacer un break porque no tenemos comerciales que nos patrocinen y nos den dinero bueno como podemos ver miren ahí dice cholos 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 de Tijuana si ahí están los visores bueno pues vamos por la próxima vamos a ver que sorpresa nos tienen estos chicos que vuelvo a repetir no hay nombres porque no los conocemos es una convocatoria a filiales de otros equipos y este es un poquito difícil pero están haciendo un partido muy agradable un partido bonito un partido para distraerse desde porteros defensas bueno los verdes van a salir y jalan que está sentado creo que todo